Yo los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 13 de enero de 2019. Sabiduría práctica para ser felices es lo que estamos estudiando en estos proverbios de Salomón. Estamos en la serie que se llama Sabiduría para vivir con éxito verdadero. Tiene que ver con el inicio del año y estamos basándonos en Proverbios capítulo 27. Hoy nos corresponden los versículos 5 y 6. Sigamos adelante buscando principios y valores para vivir a plenitud en este nuevo año. Los proverbios que estudiaremos hoy nos confrontan con el valor que tiene que ver con la amistad y el amor verdaderos. Como en otros casos hace una comparación entre lo que sí es y lo que no es. Leamos los versículos, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así el versículo 5 del capítulo 27 de los proverbios de Salomón. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Paráfrasis, es mejor que te exhorten o regañen cara a cara, que te digan que te aman y no les importa lo que estés haciendo mal. Versículo 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Paráfrasis, si alguien te causa un dolor porque te ama es un acto de lealtad, en cambio si alguien te besa con hipocresía no sirve para nada. Reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen estos proverbios. El amor hace ruido y bendice, es la primera enseñanza. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Leámoslo en otras versiones para tener una idea más clara de la enseñanza. Nueva versión internacional dice, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. La traducción del lenguaje actual dice, quien de veras te ama te reprenderá abiertamente. La nueva traducción viviente dice, una reprensión franca es mejor que amar en secreto. La versión que se llama la palabra dice, más vale reprensión manifiesta que amistad es encubridora. Y la reina valera contemporánea dice, es mejor la reprensión franca que el amor disimulado. El proverbista hace una comparación entre dos actitudes que las personas pueden tener con respecto a nosotros. Los primeros son los que exhortan, regañan o señalan los errores que cometemos. Y todo eso lo hacen porque nos aman. Los segundos son los que dicen que nos aman, pero guardan silencio ante nuestras fechorías, errores o pecados. Mucha gente prefiere a los segundos, porque a la mayoría no les gusta recibir exhortaciones, regaños o señalamientos. Muchos prefieren un amor silencioso que no dice nada, que no recrimina ni señala ningún error. Sin embargo, el sabio Salomón inicia este proverbio diciendo, mejor es. Y se refiere a los primeros, a los que regañan, a los que dicen, a los que hablan, a los que nos confrontan. Es decir, que nos aclara que deberíamos preferir a quienes nos exhortan y señalan los errores. Incluso podríamos decir que solo quien hace tal cosa ama de verdad. Los otros es pura mentira. Esto nos desafía a dos cosas muy importantes. Aceptemos el amor que hace ruido y bendice. Y no confiemos en el amor que dice que nos ama y guarda silencio. En lugar, en segundo lugar, segunda enseñanza, en lugar, perdón, seamos de los que aman hasta exhortar, y no de los que apapachan el pecado y permiten que aquel, a quien dicen amar, se hunda más en el pecado. Segunda enseñanza, el amor hiere con la verdad para no destruirnos con la mentira. Dice el versículo 6 de Proverbios 27, Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Leámoslo en otras versiones para entenderlo mejor. La nueva versión internacional dice, Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. La traducción del lenguaje actual dice, Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. La nueva traducción viviente dice, Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. La traducción que se llama la palabra dice, Leales son los golpes de amigo, fatales los besos de enemigo. Y la reina valera contemporánea dice, Son más confiables las heridas del que ama que los besos del que aborrece. Ahora la comparación es entre el amor que hiere y los besos hipócritas que destruyen. El proverbista dice que las heridas son producto de la fidelidad, es decir, son fruto de una buena amistad, y dice que quien hace tal cosa, lo hace porque nos ama. En cambio, cuando se refiere a los besos, los llama inoportunos o importunos, y producidos por el agorrecimiento. Podemos decir que hay gente que nos disciplina, nos causa dolor al bendecirnos, perdón, nos causa dolor al decirnos de frente nuestros errores, y hay gente que nos acaricia con palabras para dejarnos descender en la destrucción a causa del pecado. Otra vez, hay gente que prefiere los besos y los piropos y las alabanzas, sin percatarse de lo falso que pueden ser. Y olvidan un dicho, un proverbio que dice, el hombre hace caricias al caballo para montarlo. Eso es grave, ¿no? Es serio. Alguien te puede estar haciendo caricias, besos, porque te quiere esclavizar, porque quiere conseguir algo de ti. Una vez más, esto nos desafía a dos cosas. De hecho, jóvenes, solteros, niños, adolescentes, el amor de los papás hiere en ocasiones, y en ocasiones hiere del verbo varita de corrección, y tómala allá en las pompis, porque la Biblia habla de eso, de la vara de corrección. Es que tengamos cuidado con eso. Aceptemos el amor que hiere con la verdad y nos da oportunidad de ser transformados, y no confiemos en las caricias del que dice que nos ama y en realidad nos aborrece. En segundo lugar, seamos de los que aman hasta disciplinar y posiblemente hasta herir con palabras verdaderas, y no seamos de los que ocultan su aborrecimiento con caricias hipócritas. Estos dos proverbios nos ayudan a distinguir el amor verdadero del que no lo es, la amistad verdadera de la que no lo es. Si tienes un buen amigo, o tienes un amigo, o alguien que se dice amigo, y jamás te exhorta, jamás te reconviene, jamás te señala algo que estás haciendo mal y tú sabes que estás haciendo cosas mal, oye, analízalo bien, porque posiblemente no es tu amigo. O posiblemente, igual que tú, estás incurriendo en errores terribles y descendiendo en una escalera de deterioro moral, entonces tú deberías de exhortarle a él también, porque si deberás ser su amigo, su amiga, deberías exhortarle. Los amigos se exhortan. Los amigos no guardan silencio. Los amigos se aman con un amor que hace ruido. Los amigos se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.